¡Bienvenido al juego ¿Cómo se llama? Aquí podrás conocer vocales y consonantes además de aprender un montón de cosas divertidas. ¿Quieres jugar con vocales o consonantes? Las vocales son divertidas. A, E, I, O, U. ¡Mira qué linda playa! Haz clic sobre un objeto para empezar a jugar. ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Muy bien! El sol es la mayor fuente de energía de nuestro planeta. Ahora prueba con otro. ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Muy bien! La luz del faro ayuda a los barcos a navegar por la noche. ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Muy bien! Casi todo el planeta está cubierto por el mar. ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Muy bien! Las gaviotas son hábiles pescadoras. ¿Cómo se llama? Mmm... Esa no es. Inténtalo de nuevo. ¡Ah! ¡Muy bien! Una pelota. Con ella puedes jugar mil juegos diferentes. Has completado todas las palabras. Para seguir jugando en otro escenario, haz clic sobre la flecha. ¡Muy bien! ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Muy bien! El horno genera y mantiene el calor para cocinar. ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Muy bien! Las mesas tienen patas, pero no caminan. ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Muy bien! La nevera genera y mantiene el frío. ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Muy bien! El pan tostado es delicioso. ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Muy bien! Hay platos de todo tipo. Para la comida, para la sopa, para el postre. Has completado todas las palabras. Para seguir jugando en otro escenario, haz clic sobre la flecha. ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Muy bien! Si bien no es tan dulce como una manzana, el tomate también es una fruta. ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Muy bien! La cebolla es buena para la digestión y para los riñones. ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Muy bien! La lechuga contiene muchas vitaminas. Hace bien a la piel y nos ayuda a dormir tranquilos. ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Muy bien! La zanahoria es una raíz y por eso crece bajo tierra. ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Muy bien! La papa es un tubérculo. ¿Puedes repetir esa palabra? ¡Has completado todas las palabras! Para seguir jugando en otro escenario, haz clic sobre la flecha. ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Muy bien! Cuida las flores y ayudarás a que todos vivamos más contentos. ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Muy bien! Hay perros de todo tipo. Grandes como un San Bernardo o pequeños como el Chihuahua. ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Muy bien! Los árboles purifican el aire, mejoran la calidad del agua y hacen que todo se vea más lindo. ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Sabías que los columpios te ayudan a desarrollar el ritmo? ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Muy bien! No olvides usar la protección adecuada cuando conduzcas una bicicleta. ¡Has completado todas las palabras! Para seguir jugando en otro escenario, haz clic sobre la flecha. ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Muy bien! Los gatos se bañan con frecuencia pasándose la lengua por el pelo. ¿Cómo se llama? ¡I! ¡Muy bien! Los hidrantes son los mejores aliados contra los incendios. ¿Cómo se llama? ¡Mmm! Esa no es. ¡I! ¡Muy bien! Siempre lleva un casco cuando viajes en motocicleta. ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Muy bien! Cuanta más gente comparte un coche, mejor se ayuda a cuidar el medio ambiente. ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Muy bien! El semáforo nos ayuda a ordenar el tránsito. ¡Has completado todos los escenarios! ¡Excelente! ¿Quieres volver a jugar? Las letras consonantes son todas las demás del alfabeto. ¡Mira qué linda playa! ¿Cómo se llama? ¡L! ¡Muy bien! El sol es la mayor fuente de energía de nuestro planeta. ¿Cómo se llama? ¡R! ¡Muy bien! La luz del faro ayuda a los barcos a navegar por la noche. ¿Cómo se llama? ¡M! ¡Muy bien! ¡Casi todo el planeta está cubierto por el mar! ¿Cómo se llama? ¡G! ¡Muy bien! Las gaviotas son hábiles pescadoras. ¿Cómo se llama? ¡D! ¡Muy bien! ¡Una pelota! Con ella puedes jugar mil juegos diferentes. ¡Has completado todas las palabras! Para seguir jugando en otro escenario, haz clic sobre la flecha. ¿Cómo se llama? ¡N! ¡Muy bien! El horno genera y mantiene el calor para cocinar. ¿Cómo se llama? ¡M! ¡Muy bien! Las mesas tienen patas, pero no caminan. ¿Cómo se llama? ¡V! ¡Muy bien! La nevera genera y mantiene el frío. ¿Cómo se llama? ¡S! ¡Muy bien! ¡El pan tostado es delicioso! ¿Cómo se llama? ¡P! ¡Muy bien! Hay platos de todo tipo. Para la comida, para la sopa, para el postre. ¡Has completado todas las palabras! Para seguir jugando en otro escenario, haz clic sobre la flecha. ¿Cómo se llama? ¡S! ¡Muy bien! Si bien no es tan dulce como una manzana, el tomate también es una fruta. ¿Cómo se llama? ¡L! ¡Muy bien! La cebolla es buena para la digestión y para los riñones. ¿Cómo se llama? ¡S! ¡Muy bien! La lechuga contiene muchas vitaminas. Hace bien a la piel y nos ayuda a dormir tranquilos. ¿Cómo se llama? ¡H! ¡Muy bien! La zanahoria es una raíz y por eso crece bajo tierra. ¿Cómo se llama? ¡P! ¡Muy bien! La papa es un tubérculo. Puedes repetir esa palabra. ¡Has completado todas las palabras! Para seguir jugando en otro escenario, haz clic sobre la flecha. ¿Cómo se llama? ¡R! ¡Muy bien! Cuida las flores y ayudarás a que todos vivamos más contentos. ¿Cómo se llama? ¡R! ¡Muy bien! Hay perros de todo tipo. Grandes como un San Bernardo o pequeños como el Chihuahua. ¿Cómo se llama? ¡L! ¡Muy bien! Los árboles purifican el aire, mejoran la calidad del agua y hacen que todo se vea más lindo. ¿Cómo se llama? ¡C! ¡Muy bien! ¿Sabías que los columpios te ayudan a desarrollar el ritmo? ¿Cómo se llama? ¡Muy bien! No olvides usar la protección adecuada cuando conduzcas una bicicleta. ¡Has completado todas las palabras! Para seguir jugando en otro escenario, haz clic sobre la flecha. ¿Cómo se llama? ¡Muy bien! Los gatos se bañan con frecuencia pasándose la lengua por el pelo. ¿Cómo se llama? ¡N! ¡Muy bien! Los vibrantes son los mejores aliados contra los incendios. ¿Cómo se llama? ¡D! ¡Muy bien! Siempre lleva un casco cuando viajes en motocicleta. ¿Cómo se llama? ¡C! ¡Muy bien! Cuanta más gente comparte un coche, mejor se ayuda a cuidar el medio ambiente. ¿Cómo se llama? ¡M! ¡Muy bien! El semáforo nos ayuda a ordenar el tránsito. ¡Has completado todos los escenarios! ¡Excelente! ¿Quieres volver a jugar? ¡Muy bien!